Los misterios del olvido. ¿Qué pasaría si ese cerebro decidiera, como parte de un mecanismo de defensa extremo, aislarnos por completo de un ambiente al que identifica hostil y agresivo? ¿Cómo enfrentar las amenazas que desencadenaron semejante reacción? Jaime pierde la memoria, lo olvida todo, excepto a su primera novia, Margarita, una historia llena de misterios, suspenso y amor, los misterios del olvido.